El senador del movimiento al socialismo, don Williams Torres, dijo que va a pedir, se inicie, se abra una investigación para ver con qué recursos, quiénes y cómo financiaron el pago de sus boletos, estadías y otros los diputados y senadores que fueron a Estados Unidos. Dijo que ir a Estados Unidos, ir a Washington es como viajar a Cochabamba, dijo, supone gastos económicos que alguien los ha tenido que pagar. Hay que averiguar de dónde y quién ha financiado los pasajes y la estadía de estos 10 parlamentarios de oposición. No es como viajar de acá a Cochabamba ni a La Paz, han sido Estados Unidos. ¿Qué sospechan de este posible viaje del financiamiento? Yo voy a proponer la investigación, que se investigue quién o quiénes han sido los que han financiado este viaje. Porque de hecho, tras de todo este viaje, existe más o menos sospecha de que hay gente financiadora o instituciones financiadoras. En todo caso, investigaremos, pediremos de que se investigue este tema. Y una vez que el Ministerio Público primero se haga cargo de esta labor, pues seremos los primeros en exigir sean sancionados estos financiadores. Lo que están haciendo, y esperamos que eso no sea así, ir a buscar a quienes fueron los líderes del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019, que en este momento están en Estados Unidos. En todo caso, si ellos no han tramitado permiso para salir fuera de Bolivia y referirse a temas estrictamente de Estado, por supuesto, esto podría tener graves consecuencias.